Muy bien, a todos les voy a decir, a toda la comunidad de MySaint, a todos nuestros fans. Ahora... No, bueno, no lo voy a decir ahora porque no sé ni lo que vamos a hacer. Ahora les aviso. Estamos en Campanermo, empapelamos hace 3-4 días absolutamente toda la ciudad. Hay más de 3.000 carteles de MySaint de la nueva temporada. Y tenemos 10 a 15 QRs diferentes, con premios, con descuentos, con regalos para todos. Así que su tarea es buscar, vamos a estar dando pistas de dónde van a estar esos carteles con esos QRs especiales, para que los busquen y sean una prendita de la mejor marca de Argentina. ¿Qué tal? Hola. Me voy a poner. Me voy a poner un chipá, que no me dieron un chipá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería imprimir algunos papeles. ¿Para cuánto invito? Para ahora son... 6 o... 15, son 15 imágenes. Nada, nada, que va a salir ahora a ver en un rato. Bueno, está bien, está bien. Cualquier cosa vuelve. Mucho moral. No para de laburar el señor Bueno, vamos a buscar carteles A pegar los descuentos ¿Dónde está? Para el otro lado para mí Estamos sobre la avenida Bueno, ¿cómo venimos? Venimos muy bien, amigos La verdad que llegamos hace dos horas aproximadamente Y no pegamos ningún cuero todavía Pero venimos encaminados Tranquilos Dos cuadras De llegar a la pared con más carteles Así que tenemos que tener suerte Acabamos de pegar el primer QR No le vamos a decir la calle Pero en alguno de estos lo vamos a pegar Y el que lo encuentra Es una prendita gratis Ya copamos las redes Estamos topando las calles Con poligoma Bien argento Como pegamos, ¿no? Polico, tío Claramente se van a dar cuenta Porque está de diferente color Somos muy boludos Pero bueno, no importa El que escanea este Se gana un premio El que escanea este Entra a nuestro Instagram Escanea este Ya es boludo Miralo, enfocalo ¿Lo ves? Ahora vino acá Le pongo la misma cara de orto El tercer y cuarto QR Seguimos en una avenida Seguimos en Palermo No tengo idea de que son estos QR Pero son de descuento y de regalos ¡Qué mal que nos mandamos! Mira lo que nos mandamos ¿Qué es la mitad? Partieron al medio Bueno amigos, acabamos con el tour, estuvimos por todo Palermo, por Recoleta, por Belgrano, pegando todos los QR, hay más de 2.000 o 3.000 afiches por toda la ciudad, pero nosotros pegamos alrededor de 15 o 20 QRs, en esos QRs, en algunos van a tener prendas gratis y en otros van a tener un código de descuento que lo van a poder utilizar en la tienda, y son de 50% ¿no? 50% y los que son gratis te va a salir un código que es de 100% de descuento. Listo, perfecto, entonces la idea sería que lo escaneen, no solamente lo utilicen, sino que también nos etiqueten una vez que puedan encontrar esos QRs. Así que amigos, esto es el principio, My Saint a la cima. ¡Chis!